Sí, lamentablemente, ayer domingo nos despertamos prácticamente con esa noticia extremadamente dramática. Acá en Tacuarembó hay más de 20 residenciales, el EPEM, que técnicamente le llamamos, los cuales nosotros estamos haciendo visitas que son impactivas, más bien, en forma permanente. Hay todo un cronograma, digo, forma parte de nuestro trabajo permanente, ir a esos lugares y tomar conocimiento, tomar contacto con el lugar. Estas visitas, normalmente, el año pasado, sobre todo, se hizo en conjunto con un técnico del Mides, el cual también el Mides fue integrado, vamos a decir, a estas actividades hace unos años. Y también, por supuesto, que la parte de bomberos hace su parte, que es un elemento a tener en cuenta tremendamente importante. Nosotros, como Ministerio de Salud Pública, lo que hacemos más énfasis es la parte de seguridad del paciente. Acá normalmente vamos tres personas, que es un personal administrativo, que ve toda la parte del papeleo, cómo va, la solicitud, todo ese trámite de habilitación que hacen los dueños, los que ponen al servicio el residencial. Tenemos un higienista ambiental, el cual ve el aspecto general. También va uno de los licenciados en enfermería, nuestros también. Y, bueno, se toman en cuenta diferentes factores, como te decía, la capacidad que tiene que tener el lugar, digo, se toma más o menos por metro cuadrado la cantidad de residentes que tienen que haber. O sea, si un dormitorio tiene una capacidad para dos, no pueden haber cuatro ni tres. Que los lugares de acceso de una silla de ruedas, de una camilla, sean los recomendados, o por lo menos los más prácticos en un caso de necesidad. Los baños, la presencia de pasamanos, por ejemplo, en los pasillos y en los baños, por supuesto, también. Bueno, el sistema de calefacción, el sistema de ventilación. O sea, te digo, prácticamente es la seguridad, nosotros focamos en la seguridad del paciente. La medicación que se maneja en los centros, en esas casas. Que la medicación controlada esté bajo normas de seguridad. Que existan historias clínicas. Que exista un médico de referencia. Esa obligación tiene que tener un médico director técnico. Es un requisito obligatorio. Y que ese médico, más allá de que el residente tenga un médico tratante, o que haya un sistema de emergencia móvil en la casa, tiene que haber un médico de la casa propiamente, que mantenga esas historias clínicas al día. Lo cual nosotros las revisamos muchas veces. Cuando vamos al azar, digo, miramos diferentes historias. Que ya te digo, la seguridad del paciente es la parte nuestra. Mide más bien, digo, tendría que preguntarles a ellos, pero ellos, el aspecto que hemos compartido muchas veces, la parte social propia del ministerio. Y después, bueno, la solicitud que hacen hacia bomberos para la habilitación por la parte de seguridad frente a algún siniestro. O sea que, resumiendo nosotros, la actividad de los LPEM es constante. Ahora, hace pocos días, diríamos, hace un par de semanas, reiniciamos algunos que se habían postergado un poco, incluso en época de pandemia. Porque si bien en época de pandemia se concurría a todos estos lugares, era encarado al COVID, a la seguridad frente al COVID, al tratamiento, a todo lo que debía de mantener el propio residente y el personal que trabajaba ahí también. Y se había un poco dejado de lado lo que era la inspección del residencial en forma íntegra, en forma global. Pero ahora, arrancamos un poquito de atrás, poniendo al día todo eso. Pero ya te digo, tenemos un cronograma que prácticamente en las semanas se están yendo a uno, a dos, a tres. También tenemos, digo, Paso de los Toros, Tambores, Ancina, hay diferentes lugares, San Gregorio, que tienen este residencial, lo cual también nos corresponde a nosotros. Gracias.